qué onda gente cómo están el día de hoy no sé cómo sentirme realmente triste o feliz no sé pero lo que sí sé es que tenemos cuenta nueva ya vamos a tener dos cuentas verificadas como sabrán en el vídeo anterior hicimos un tremendo pp con mi amigo lugio vuelvo a repetir hace tiempo semanas creo yo siempre le hemos estado picanteando que bueno vamos a hacer pp uno contra uno apostando nuestra cuenta y llegó el momento el día de ayer le gané no sé si sentirme feliz porque no sé qué vamos a hacer con esa cuenta ojo aún queda la revancha no sabemos si es que yo le ganaré si yo le gano la revancha por completo gente esa cuenta va a ser mía me va a dar la gana de hacer lo que yo quiera puedo hacer lo que yo quiero con esa cuenta si es que le gano la revancha pero por ahora mientras que no se dé la revancha pues esta cuenta va a ser mía voy a jugar con esta cuenta y quizás en directo no lo sé así que vamos a hacer mejor dicho vamos a ver todo lo que contiene esta cuenta y cuánto vale esta cuenta o sea ustedes tienen que ayudarme a decidir si es que la vendemos la regalamos bueno eso depende si es que llegamos a ganar la revancha así que vamos a ver todo lo que tiene la cuenta y nos vemos listo gente estamos en la cuenta de lugio y lo primero que podemos ver es que se viste horrible amigo este si tiene gustos horrible para vestirse y pues tiene 2794 diamantes no sé cuándo se recargó esto creo que se recargó recién pero tiene 2794 y pues vamos a ver qué es lo que contiene la cuenta primero vamos a hacer esto quiero ver qué armas tiene luego pasamos a las armas evolutivas un amigo recuerden que él es verificado y también es un influencer de garena supuestamente debería tener casi lo mismo que yo no digo todo lo que tiene tiene cosas muy veteranas un amigo tiene dos sacas bueno de hagas 47 está bien m14 también la scar scar megalodón y la nueva scar titán que ha salido ojo grosa la nueva skin que salió también famas xm 8 o la evolutiva creo que es evolutiva en mi acuerdo ahí no 24 la au y la para rafael tiene skin igual no tiene que tiene esta hay una que es de color azul en rifles tiene la sks sbd tiene más skin no vamos a ver todas las que tiene vamos a ver las más llamativas tenemos la m2 49 la m2 60 es muy buena pero mí es que tiene dos y totalmente yo solamente tengo esta amigo como esto puede llegar a tener dos y yo solamente la corte en cmg la ump que siempre usa siempre la usa pero contra papi lo hay no funciona la mp5 la bcs la mp 40 cobra creo que es un arma evolutiva y lo es la p90 que salió la incubadora hg 15 que no está la thompson no sé por qué usas skin yo uso esta tiene más rango la vector en escopeta es la evolutiva m 10 14 la nueva escopeta que aún no sale en nuestra región luego tenemos la wm el skin del sniper tiene varias skin de snipers de la car es la que más también uso yo una sartén un machete la guitarra gente ni yo tengo esta guitarra les juro son cosas que no me gustan la famosísima chancla amigo tiene la chancla o sea tiene creo que casi todos los puños lo que mayormente en esta cuenta lo que es válido son los banners angelicales y pues yo ahora le voy a cambiar el nombre porque esta cuenta ya no es de lugio ok le voy a cambiar el nombre lo cambio un segundo pero primero quiero ver los fondos donde están los fondos donde están los fondos los emotes todos los emotes todos los emotes todos los emotes los emotes más más llamativos el emote de foto creo que él tiene todo creo que el de risa también lo tiene imagina el de celica también tiene el de cobra creo que tiene todo viene gente lo voy a pasar rápido para que ustedes vean vale un plum 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 porque esos diamantes que tiene también lo vamos a gastar pero lo vamos a gastar de una manera buena animación bueno es el que entra mochilas bueno tiene todas estas mochilas ven lentamente tiene a las negras esta mochila también muy buena creo que ni yo la tengo de la free fire world tiene pero muchas muchas tablas gente en paracaídas no es nada llamativos en vehículos y tiene estos los que son muy antiguos tiene esto yo tengo solamente dos creo de este skin de autos los tuc tuc también son muy buenos y la nueva moto que parece un zancudo literal y los autos deportivos que han salido actualmente con la colaboración de claro creo que no tengo este skin porque no estuve y estuve de viaje creo cuando salió tu skin eso sí lo tengo de la monster tiene este skin fondos y aquí es lo más importante y creo que lo que más importa lo más valioso y lo que más cuesta y que nadie casi tiene o sea solamente los influencers el banner angelical y el icono angelical de free fire las armas evolutivas en parte evolutivo tiene estas las que hace rato ya acabamos de ver pases así antiguos que digamos que valgan la pena no tiene pero tiene digamos casi lo actual creo que tiene el set pirata creo que este es de un pase y no me equivoco gente le juro que yo soy una persona que ni se acuerda lo que ha salido al principio del principio salió sakura la cabeza de lo hay infastable conjuntos tiene muchos conjuntos no sé realmente cuánto valdría esta cuenta no sé cuánto realmente valdría también tenemos pantalones y eso yo a bueno estrés de angelical y avatars saber avatars por aquí avatars por acá muchos avatars muy buenos también y pues tiene cajas muchas cajas de muchas pero muchas cajas y tiene paquetes para abrir amigo pero creo que ya lo tiene todos así que nada vamos a gastarle ahora los diamantes que tiene primero le voy a cambiar el nombre no sé si cambiar el nombre porque gastaría algo de 800 o 900 diamantes prefiero gastar en los diamantes regalando cosas pases vale porque todavía no es 100% mi cuenta ojalá sea 100% después de la revancha voy a entrar al mundo vale ubica hay un tronco hola si es que llegan a hablar les puedo regalar el pase no hablan amigos para el amigo o amiga ya quien habló he venido en son de buena onda quiero regalar unos pases no sé quién quiere ya que es el niño que está hablando sinceramente no me convencieron creo que apenas entré me quisieron sacar y dije a quién le regaló el pase o sea no sabía no sabe no me no sé ofrecer cosas se les juro pero ya cuando alguien me respondió yo por favor como que nada gente está de mala onda cualquiera dice sí por favor necesito un pase me puede regalar ahí sí como que da ganas de regalárselo pero vamos a seguir buscando cuadras random porque mínimo tengo para regalar tres pases así que vamos a ver qué onda algunos centímetros más tarde y si hablas puede ser que te lleves un pase por la mano que anda aquí en quien está hablando a priori ario bueno te ganaste un pase pero yo tengo el padre no efe quien quiere pase a que le falta el pase aquí todos ya tienen el pase a ver les puedo regalar algo de la tienda dígame qué cosa primero y anna ya nada que deseas de la tienda ya nada y que muchas cosas xd solo elige uno sin importar el precio y como esta diablita que está en la tienda a el conjunto de diablita y dónde está al final ahí a lo vi listo enviado revisa tu buzón de mensajes ario pues el paquete de nada donde está el paquete pandillero casi al final cuál es el paquete pandillero que no lo encuentro si está en la tienda para regalar no encuentro el conjunto bro ayer encontré quién eres tú ario no y estoy te lo mande bueno tomás tiene muchas cosas porque y arreglarle me tiene tres seis siete ocho pases así que la gente hasta aquí el vídeo de hoy así que esperen la revancha espera en la revancha y pues si es que llego a lograr ganarle la revancha pues esta cuenta ya sería mí al cien por ciento pero mientras que no le dé la revancha lugio voy a seguir con la cuenta quizás le cambio el nombre ahora y me pongo jugar uno de esos en directo así que nada espero que les haya gustado no sé realmente cuánto vale la cuenta pero le pongo unos pónganle ustedes el precio vale pónganle ustedes el precio y nada nos vemos gente espero que les haya gustado dejen su like y compartan y nos vemos en la revancha